¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver cómo programar. Bueno, les voy a demostrar el funcionamiento del juego de Tic-Tac-Toe en C. Este juego también es conocido como 3 en línea, 3 en raya, gatitos y muchos otros nombres dependiendo del país en donde estés. Básicamente se trata en donde colocas una O o una X, la verdad no sé qué representan, y tienes que colocarlas en línea, ya sea en vertical, horizontal o diagonal. Si tú conectas 3 de tus piezas, ahí el oponente no hace nada. O sea, si llegas a juntar 3 de tus piezas, entonces ganas. Entonces en este caso voy a jugar humano contra humano solo para demostrar. Fíjate que aquí tengo mi tablero, digamos. He colocado esto de 1, 2, 3 y 1, 2, 3 para que se indique la coordenada en donde se coloca la pieza. Entonces, jugador X ingresa coordenadas, entonces por ejemplo yo pongo en 1, 1 y ya se puso mi X. Ahora va mi enemigo, ingresa coordenadas XY y él dice por ejemplo yo 3, bueno X sería 3, Y 1. Después yo pongo en X 1, Y 2, ya llevo 2. Si yo coloco aquí abajo mi otra X, ya gano. Entonces mi enemigo por ejemplo pone X 3, Y 2. Y listo, ahora yo pongo en X 1, Y 3 y me dice que yo gano. Entonces así es como funciona. Les decía, es un 3 en línea, un 3 en raya. Lo he colocado así en interfaz de consola para que sea muy simple. Lo interesante aquí es que además de eso, tenemos el modo humano contra CPU. Yo puedo jugar contra el CPU. Entonces por ejemplo yo pongo en 1, 1 y el CPU lo pone abajo. Yo voy a poner en medio, aquí en 2, 2 para que lo haga yo en diagonal. Y el CPU tomó mi turno. Bueno, no mi turno, mi victoria. De hecho aquí me dice, CPU dice tomar victoria de oponente. También yo puedo por ejemplo, no sé, intentar en X 2, Y 1 y también tomar mi victoria. Pero lo que no vio es que yo voy a poner aquí en X 2 con 3. Obviamente si tú te dejas ganar, por ejemplo, otra vez humano contra CPU. Si tú te dejas ganar, pues el CPU sí que va a ganar. Lo pongo acá, yo lo pongo en X 3, Y 3. Ahí así, yo lo pongo en X 1, Y 3. Y ya el jugador gana, porque si conecta 3. Entonces digamos que es inteligente. Porque el CPU está pensando en dónde colocar la pieza para que él pueda ganar. Y puede ganar en cualquier dirección. Y ya finalmente, algo que siempre termina en empate. Es el CPU contra CPU. Que simplemente está fácil, interesante de observar. Porque siempre termina así en este tablero, no sé por qué. Pero bueno, entonces así es como funciona. Ahora si tú vienes solamente por el código y quieres descargarlo, probarlo. En la descripción te voy a dejar todo lo que necesitas. Yo te recomiendo que te quedes en el video para que te explique yo lo más fundamental. Obviamente no te voy a explicar todo el código porque este video será larguísimo. Pero bueno, vamos allá. Si tú te fijas, yo estoy haciendo esto con make. Simplemente ejecuto make. Y ya está. Pero make simplemente está construyendo el programa. Tú lo puedes compilar con gcc. Output main.exe. Vamos a compilar main.c. Después ejecutamos main.exe. Y ya se está ejecutando el juego. Ya salgo. Entonces make solamente lo que hace es que está compilando y ejecutando el programa. Y solo eso. Es un comando que me ahorra escribir varias cosas. Y bueno, entonces tenemos aquí el código que es código c. Código ansi c. Es c estándar. No estoy utilizando nada de determinado sistema operativo. Debería funcionar y compilar en cualquier sistema operativo que tenga gcc o un compilador de c. Y bueno, ¿cómo funciona en general? Simplemente tenemos un tablero. Si te fijas, aquí es un simple tablero de 3x3. Aquí tengo la posición 0, 0. Aquí 0, 1, 0, 2. Bueno, es un tablero de 3x3. Filas 3, columnas 3. Este es un juego de tic-tac-toe. Entonces, en este caso, no cambiaría el tamaño del tablero. Pero por si tú lo quieres modificar a que, por ejemplo, fueran más filas y columnas. Por ejemplo, 5. Puedes hacerlo sin ningún problema. Y si te fijas, ya tiene más filas. Y bueno, así funciona, ¿no? Obviamente el código ahí se está explicando. Bueno, las variables tienen su nombre. Y listo. Entonces, ¿cómo funciona? Es un simple tablero. Un simple tablero. Y listo. A ese lo vamos a colocar ya sea espacio vacío. ¿Qué es un espacio vacío? ¿Qué es esto? Ya sea también una x o una o. Y listo. Vamos a ir verificando. Cuando el jugador coloque la pieza, vamos a colocar ya sea el jugador x o jugador o en esa posición del tablero. En esa posición del arreglo de tipo char. Y por defecto va a ser todo en espacio vacío. Después, para saber si gana, vamos a ver unas funciones. Por aquí, mira, por ejemplo, aquí está la de limpiar tablero. De hecho, todas las funciones están comentadas. Aquí está la de colocar pieza. Pero aquí está justamente la función que hace el conteo. Para saber si gana, se cuenta en todas las direcciones posibles. Hacia arriba. O sea, todo esto. Eso sería hacia arriba. Después sería hacia la derecha. Que sería así. Después sería arriba derecha. Que sería primero este. Luego este. Luego este. Y así. Después sería abajo a la derecha. Sería primero este. Bueno, te entiendes, ¿no? Y ya con eso cubrimos todos los demás. Porque, por ejemplo, ya no contamos arriba a la izquierda. Porque el de arriba a la derecha va a contarlo. Entonces, solamente hacemos esos conteos. Simplemente hacemos que vaya verificando. Si encuentra una pieza, entonces establece el contador en uno. Si sigue en esa dirección y encuentra otra vez la misma pieza, aumenta el contador. Y así. Ahora, si sigue en esa dirección y con una vez que no encuentra la misma pieza, reinicia el contador a uno. Entonces, así es como funciona el conteo. Y así se puede dar cuenta si se ha ganado o se ha perdido. Por otro lado, para el empate, simplemente verifica. Bueno, este es de comprobar si gana. Comprobar si gana lo que hace es que cuenta hacia arriba. Y si es mayor o igual que 3. O hacia la derecha. Y es mayor o igual que 3. O hacia arriba a la derecha. O bueno, todos los conteos. Si al contar en cualquier dirección es mayor o igual a 3. Regresa 1 porque si ganó este jugador. Porque el conteo se hace por jugador. Se va verificando la pieza. Y si no, se hace un 0. Se regresa un 0. Después tenemos el del empate. Recorremos todo el tablero. Y si encontramos al menos un espacio vacío. Regresamos 0. Es decir, false. Es decir, no hay empate todavía. Porque hay un espacio vacío todavía donde se puede colocar una pieza. Y eso puede cambiar la victoria. Después tenemos también el del CPU. Que está por aquí abajo. Esto es lo importante, digámoslo, para el comportamiento del CPU. En este caso, se sigue un orden. También cabe mencionar que aquí se están haciendo simulaciones. El tablero original, el que nosotros estamos viendo aquí. En el que estamos jugando. Se copia. Se crea un clon. Y entonces el CPU coloca su pieza. Bueno, recorre todo el tablero. Todas las piezas del tablero. Bueno, todos los slots. Todos los espacios del tablero. Y coloca su pieza. La coloca y después dice, bueno, voy a ver si con esta gano. Y si no, voy a ver si con esta puedo hacer que mi oponente pierda. Es algo simple que haríamos igualmente los seres humanos. Vamos evaluando un espacio por espacio. Y decimos, ok, si pongo mi pieza aquí. A ver, yo puedo poner aquí. Si yo pongo mi pieza allá, bla, bla, bla. Es lo mismo que hace el CPU. Entonces, el orden que sigue es que si puede ganar, gana. Si no, en caso de que el oponente esté a punto de ganar, pues hace que pierda. Si no, toma el mejor movimiento del oponente. Si no, toma el mejor movimiento de sí mismo, del CPU. Si no, simplemente elige la esquina superior izquierda. Y si no, elige unas coordenadas aleatorias. Entonces, lo que hacemos aquí, es que obtenemos las coordenadas para ganar. Las coordenadas para ganar, esta función nos va a poner en y y en x. Las coordenadas en las que este jugador va a ganar dentro de este tablero. Va a devolver, bueno, va a colocar menos 1 en x y en y. En caso de que no gane. Por eso aquí hago este if. Ok, y coordenadas para ganar, lo que está haciendo, es que simplemente recorre todo el tablero. Y después de eso, coloca la pieza. Es lo que decía hace un momento. Coloca la pieza y comprueba si gana. Fíjate que en cada iteración, yo estoy clonando la matriz. De modo que en cada paso, cada simulación que voy haciendo, yo voy limpiando el tablero. O creando una copia fresca del tablero original. Entonces, así es como funciona. Después de eso, lo mismo para ganar, pero ahora del oponente. Es decir, yo voy a ver si mi oponente gana. Con cuáles coordenadas mi oponente gana. Obviamente, si yo aquí ya obtengo mis coordenadas para ganar, voy a hacer el return. Y ya no se ejecuta todo esto. Ahora, fíjate por cierto que estoy usando apuntadores. Esto es porque no puedo devolver dos variables en una función. No puedo devolver x e y. Por eso es que mejor recibo apuntadores a variables. O la dirección de memoria. Y después de eso, ya les coloco ahí los resultados. En donde el CPU debe elegir poner la pieza. Entonces, en caso de que no, tomo el del oponente. Y si es que sí va a ganar el oponente, le quito su victoria. Después de eso, cuento el puntaje que obtengo con las coordenadas. Para obtener el mayor puntaje. Y si el del oponente es mayor que el del jugador. Entonces, tomo el puntaje mayor del oponente. Si no, tomo mi mayor puntaje. Finalmente, si... bueno, no finalmente. Si están vacías las coordenadas de la esquina, las tomo. Y si no, regreso unas coordenadas aleatorias. Y listo. Ya las demás funciones se explican por sí mismas. Por ejemplo, este devuelve un jugador aleatorio. Y aquí está el loop principal del juego. En este caso, simplemente evalúa si el modo es permitido. Después, llama a ese rant para que las cosas salgan aleatorias. Inicia el tablero. Lo limpia. Elige el jugador que empieza. Lo imprime. Estas son las coordenadas en donde vamos a ir colocando las piezas. Y un ciclo infinito. Imprime el tablero. En caso de que el modo sea jugador contra jugador, le pide al jugador actual que ingrese las coordenadas. O si también el modo es jugador contra CPU y el jugador actual es el jugador X. Porque el jugador de CPU, o bueno, el CPU toma o es el jugador O. Es decir, cuando tú juegas contra el CPU, tú eres la X y el CPU es la O. Después de eso, en caso de que sea modo CPU contra CPU o modo sea jugador contra CPU y el turno actual sea el del CPU, le hacemos que el CPU elija sus coordenadas. Después de eso, sin importar lo que haya pasado, colocamos la pieza. Ya dependiendo de si la Y vino de acá o si vino de acá. No importa, la colocamos. Comprobamos si gana. Si no, comprobamos si empata. Y si no, invertimos el jugador actual. Es decir, ahora es el turno del siguiente. Luego es el turno del siguiente. Y así infinitamente. Y listo. Al final tenemos el main. Que simplemente imprime todo esto, bla, bla, bla. Y ya escanea el modo de juego. Inicia el juego en ese modo. Y se acaba todo esto. Y bueno, este juego está altamente inspirado. Bueno, el código está altamente inspirado en el juego de Conecta 4 que yo hice anteriormente. Debo decir que el de Conecta 4 es un poco más complejo y más interesante para ganar. Porque son más posibilidades que se tienen. Pero bueno, igual te lo voy a dejar ahí en mi blog. Ahí puedes ver el juego de Conecta 4. Y bueno, recuerda que obviamente lo importante aquí es el comportamiento del CPU, la programación, etc. Puede que tú me digas que por qué está en console, bla, bla, bla. Pero lo único que tienes que hacer para ponerle una interfaz gráfica es, aunque suene redundante, ponerle la interfaz y pintar el tablero en donde tú quieras. Puedes pintarlo, no sé, con una librería como alegro. Puedes pintarlo en una ventana. Y ya que todo esto, toda la elección de las coordenadas y todo eso se está haciendo, digamos, sin interfaz. Lo único que cambiaría es en dónde mostrarías este tablero. Yo lo he mostrado así por simplicidad para mostrar lo verdaderamente importante que es que el CPU piense en dónde colocar su pieza. Y bueno, recuerda el código te lo dejo en la descripción. Y si te ha gustado dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos!